Y a la bella mamá, y a la bella mamá, y a la bella mamá, a la bella mamá. Y a la bella mamá, y a la bella mamá. Y a la bella mamá, y a la bella mamá, y a la bella mamá. Ya no voy a mamá, 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 a vos es verdad. Vamos de la vida, son días conmigo, nunca podía recuérdame, no me fui. Pero al andar más alto, yo lo compro en ti, que no hay que luchar, yo le voy a mamá, ya no 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 voy a mamá. No voy a mamá, ya no voy a mamá, ya no voy a mamá, ya no voy a mamá, a vos es verdad. No voy a mamá, ya no voy a mamá, ya no voy a mamá, ya no voy a mamá, a vos es verdad. No voy a mamá, ya no voy a mamá, ya no voy a mamá, a vos es verdad. No voy a mamá, ya no voy a mamá, a vos es verdad. No voy a mamá, ya no voy a mamá, a vos es verdad. No voy a mamá, a vos es verdad. No voy a mamá, a vos es verdad. ¡Gracias!